qué tal amigos muy buenas tardes buenas tardes esperemos a que llegue un poquito más de gente que se conecte para poder iniciar con la capacitación del día de hoy nada más un poquito que se conecte más gente y damos inicio a la sesión del día de hoy qué tal buenas tardes bienvenidos bienvenidos esperemos que se conecte un poquito más de gente iniciamos con la sesión del día de hoy a cargo de sarah y huerta que nos hablará de la atención a clientes en redes sociales así que atentos amigos es información muy valiosa que puede ayudar en sus negocios en sus páginas así que compartan sería de gran ayuda que compartan este vídeo para que llegue a más personas y más gente puede aprender no puede aprender de estas técnicas herramientas y consejos que nos va a dar sarah y huerta un momento nomás en lo que compartimos que lleguen más personas y comenzamos la charla prestamos a estar ahí y la dejamos que inicie con con la charla del día de hoy vamos a esperar un poquito que se conecte más gente esperamos a que se conecte más gente amigos para poder iniciar la capacitación del día de hoy bienvenidos a los que ya están aquí bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva capacitación que es acerca de cómo atender a clientes en redes sociales déjame por aquí está sarahí hola sarahí por ahí estás hola hola cómo estamos buenas tardes buenas tardes buenas tardes estar ahí cómo te encuentras muy bien muchísimas gracias por la invitación paul no ahora es a ti por compartirnos un poco de tu conocimiento y por este tiempo no antes que nada y bueno esperamos a que un poquito más de gente nos puedes platicar un poquito de ti este trabajas en tu empresa que se llama creativ nos platicas un poquito de tu empresa lo que hacen y todo lo que ofrecen por favor claro sí con gusto mira bueno me presento mi nombre es sarahí huerta me dedico a toda la parte de marketing digital si tengo una una empresa un negocio que como bien lo comentas una agencia de marketing se llama creativo en ella pues apoyamos mucho todo el área de emprendedores sí con distintos paquetes y de todo lo que se ocupa para poder impulsar tu negocio entre ellos está pues bueno la parte de páginas web el desarrollo de páginas web tiendas en línea hacemos paquetes que van de acuerdo a las necesidades de cada uno de los de los clientes nos enfocamos también en todo el desarrollo de la marca desde la parte del nombre la parte de un logotipo la parte de la identidad gráfica identidad corporativa de la de la marca no y después de ahí pues obviamente empezamos con la parte de la difusión que es toda la parte de la publicidad específicamente a través de redes sociales muy concretamente nos especializamos vamos a llamarlo de alguna manera en todo lo que es la parte de facebook sí y también por ahí cuando se requiere pues vamos este tipo de capacitaciones y la parte de las asesorías a empresas o bien también a emprendedores sí hago esto bueno y y pues que más te puedo platicar realmente es algo que me gusta mucho y pues a darle no sobre todo ahorita que con toda esta situación se ha vuelto esencial y nos se están obligando pues a muchos de los negocios actuales pues literalmente a migrar al área al área digital no donde anteriormente pues todavía teníamos como digo a finales del año pasado inicios de este todavía estaba como la opción entre no importa yo tengo mi negocio físico después puedo hacerlo con tiempo pero pues pasa esta situación de la pandemia y literalmente es negocio que vaya empezando y negocio que ya haya estado en venta por muy consolidado que haya estado offline ahorita es necesario para poder seguir vigente está definitivamente en los medios digitales exactamente ahora sí que con todo esto de la pandemia tenemos que nos vemos la obligación de podernos o de tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad esa nueva era digital y empresas como la tuya nos ofrecen herramientas para poder acoplarnos de una buena manera a todo lo esta parte digital no entonces qué te parece si ya te dejo para que comiences con la plática en lo que comparto a más grupos ya para que puedas compartimos un poquito de tu información y más ya cuando termines igual me conecto otra vez para que nos de tus redes sociales te parece me parece perfecto excelentes ahora y entonces por aquí va a estar déjame compartir gracias todo tuyo gracias gracias por aquí les voy a estar compartiendo la parte de la presentación y pues bueno comenzamos si se está viendo correctamente la presentación un poquito nada más creo que no se alcanza no no se alcanza a ver déjame la vuelvo a y me dices listo ok bueno pues primero que nada muchísimas gracias por por acompañarme y pues bueno primero vamos a comenzar con con una frase que esto pues es lo que nos va a estar resumiendo todo toda la parte de esta plática que voy a tener el día de hoy con ustedes si queremos tener éxito en las redes sociales lo primero que tenemos que hacer es humanizar la marca hay que relajarnos hay que disfrutar de todas las conversaciones y servir esta parte es muy importante y si es algo que debemos de tener muy presente y servir no solamente a nuestros clientes sino servir a todos esto va a ser la diferencia entre el tener o el no tener éxito en todo este proceso en todo este proceso que muchos piensan que es complicado pero realmente es muy sencillo de la atención a clientes y en la parte de la atención a clientes bueno como bien sabemos internet pues ha cambiado nuestro estilo de vida y pues nos permite estar en contacto con personas al otro lado del continente en cuestión en cuestión de segundos no es por esto que el ofrecer un buen servicio al cliente a través de estas redes sociales se convierte en un aspecto clave en el éxito de la empresa ¿a qué se debe esto? bueno no es lo mismo responder de una manera informal desinteresada sin tener en cuenta el tiempo de espera esto es algo muy importante que el hecho de tener un método ya en concreto que genere empatía al usuario Ahora, antes de comenzar de lleno con la parte de la atención a clientes quiero darles una probadita de, digo, tres elementos que son fundamentales al momento de que nosotros vamos a estar contestando todos los mensajes y todos los comentarios que se vayan dando en las plataformas ¿no? Para esto, bueno, nosotros necesitamos tener en cuenta, muy en cuenta estas, perdón, tres claves para el buen desarrollo de una marca Primero que nada, nuestra marca debe tener una personalidad, debe tener una voz, sí, aunque no hable por redes sociales, debe tener una voz y debe tener un tono Son tres cuestiones muy importantes que son las que debemos de tomar en cuenta al momento de nosotros empezar a publicar contenido y empezar a responder comentarios Vamos a ver un poquito más cómo es esto, ¿no? Primero que nada, ¿cómo podemos definir la personalidad de una marca? Bueno, pues vamos a imaginar nuestra marca como un personaje, sí, ahora, aquí es muy importante Es útil imaginarlo de esa manera, pero debemos tener en cuenta que el usuario, pues no nos va a dedicar demasiado tiempo a conocernos, sí, por lo que inicialmente esta personalidad, vamos a llamarla No debe tener como demasiadas capas, no es como si vaya a ser un personaje de cine, es algo un poquito más superficial Si no tenemos, ojo también, digo, no porzosamente significa que debemos tener una mascota de la marca, ¿no? Hay que imaginar a la marca como una persona, este es un ejercicio que nos va a ayudar a concebir la personalidad Y como bien les comento, la personalidad debe ser una consecuencia de la realidad de la marca, de la empresa, de sus valores y de su misión empresarial Que es algo que todo negocio, pues debe de tener ya claro al momento de empezar a infusionar en la parte digital Después tenemos la voz de la marca, ¿cómo definimos la voz de la marca? Bueno, pues se deben entender los matices de nuestra voz, por ello es importante entender, perdón ¿Qué somos, pero no somos? Sí, tenemos que tenerlo como muy claro, ¿no? Ahora, les voy a dar un ejemplo ¿Cómo podemos definir la voz de una marca? Bueno, nosotros podemos decir que nuestra marca es divertida, pero no somos cómicos Digo, este sería un buen ejemplo O que nuestra marca es amigable, sin embargo, no somos infantiles Ahí vamos viendo el somos, pero no somos Ahora, la otra parte, ¿no? Somos líderes, sin embargo, no somos prepotentes Somos comunes, sin embargo, no somos vulgares Este es un ejercicio que digo, no es para que lo hagan ahorita Porque sí es de pensarle, pero sí es necesario que tomen un ratito de su tiempo Agarren papel y lápiz Y literalmente nos sentemos a pensar cómo es nuestra marca Si nuestra marca es alegre, pero no es Si nuestra marca es, pero no es Y con eso vamos a empezar a definir un poquito más la parte de la voz Ahora, en muchas ocasiones esto también es importante La jerga y el lenguaje especializado suele estorbar Pero en otras indica, cuando estamos frente a un consumidor Que ya tiene cierta experiencia Que sabe de lo que hablas Por eso es ideal encontrar un término medio Dejar muy en clave esa guía para saber qué expresiones se van a utilizar Porque en ocasiones utilizas un lenguaje tan técnico Que solamente la persona que sabe de lo que estás hablando O que se dedica al mismo ramo que tú Pues te va a entender Y toda la otra gente, pues no te va a entender O bien, puedes utilizar un lenguaje a lo mejor tan común Que incluso la persona que sabe un poquito de lo que estás hablando Puede definir como que tu empresa no sabe O como alguien ignorante, por llamarlo de alguna manera Entonces debemos de tener mucho cuidado en esa línea De no caer en ambos extremos Sino tener una línea media Ahora, para definir el tono de una empresa Esto también es una parte muy importante Debemos tener muy claro los contextos en los que actúa nuestra marca Y las diferentes audiencias que tiene Para eso necesitamos hacer como un breve ejercicio Por ahí ya después les hago llegar lo que es el material Para que lo tengan en claro Primero tenemos que identificar Qué es lo que hace que tú seas tú Que tu marca sea la marca ¿Qué es lo que hace que tu negocio sea único? Debemos de encontrar ese factor Que hace que mi marca se diferencie de todas las demás O bien, qué hay de especial en mi producto o servicio Qué hay de especial en la forma en la que yo hago negocios Dentro de esta marca Y qué hay de especial en la cultura de la empresa Ojo, esta parte también es muy importante Cómo quiero ser visto por mis clientes y por mi comunidad Cuando nosotros empecemos a responder todas estas preguntas Vamos a ir empezando a definir un poquito más El tono de la marca Ahora, para crear la guía del tono de voz de una empresa Necesitamos escribir lo siguiente Necesitamos escribir 3 palabras que nos definan Y 3 palabras que no nos definen Es algo así como lo que vimos en la parte de voz Somos pero no somos Entonces aquí tenemos que escribir De todas esas opciones que vimos 3 palabras que nos definan Y 3 que no Y ojo con esta Esta parte es como muy Muy importante y es fundamental Al momento de que nosotros vamos a empezar De lleno con la parte de atención a clientes Cómo le vamos a hablar a nuestros clientes Vamos a hablar en primera persona del singular Yo, en primera persona del plural nosotros O siempre nos vamos a referir a la empresa En tercera persona Esta parte es importante Una vez que lo tengamos definido Debe de quedar como muy claro Si en una guía por escrito Por lo menos en un Word Para que independientemente De las personas que tengan acceso A sus redes sociales y contesten Seguíen en esto Es decir, que ya sea el dueño, el asistente El de ventas Quien sea que conteste Contesten con un Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Si vas a A referirte a alguien De usted, ¿cómo se encuentra? Si te vas a referir de tú Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Ahí va a variar mucho Pero depende también De lo que ustedes quieran expresar ¿Sí? Vamos a pasar un poquito más de lleno Digo, eso fue algo como un extra Pero que es algo que deben de tener Como muy en cuenta Es algo que deben de empezar a pensar Porque esto sí les va a ayudar mucho Para lo siguiente que vamos a ver Bueno, ¿qué es la atención a clientes? Primero que nada Debemos de entender Que, bueno, la parte de los Estos últimos años Toda la atención personalizada A través de teléfono Pues está pasando como un poquito más A segundo plano A segundo término, ¿no? Es por esto que, digo Hoy en día, más que nunca Se ve en la necesidad De ofrecer un servicio cliente A través de redes sociales Con ello, nosotros vamos a conseguir Captar a clientes indecisos Vamos a mejorar la imagen de la marca Va a servir un canal Entre la marca y el público objetivo Y obviamente va a mejorar La reputación de la marca Todo ello en conjunto Va a repercutir de manera positiva En la parte de las ventas ¿Sí? Ahora, el servicio Bueno, les dejo la parte de la definición Como por default El servicio que tiene por objetivo Atender eficazmente a nuestros clientes Por redes sociales Pues no es conocido como El social customer care ¿Sí? Se trata de un servicio Que se ofrece a los usuarios Mediante los perfiles sociales Para garantizarles una buena experiencia Durante la compra o adquisición De un producto Ahora, esta parte Es muy, muy, muy importante Que me voy a regresar un poquito Porque la parte de redes sociales Nos va a ayudar Para distintas cosas Para ello, pues no debemos Definir una buena estrategia Tenemos que personalizar El servicio Y adaptarlo a cada empresa O sea, no podemos Como que ir por ahí Revisando la atención a cliente De las demás empresas Y copiarla Tenemos que personalizarla Porque como bien vimos Cada empresa va a tener Un tono de voz Una personalidad diferente Y va a querer Demostrar a su público Y a la comunidad O a sus clientes Algo distinto Y en base a eso Es que vamos a hacer Nuestra atención a clientes Ahora Esto nos va a ayudar A estar en constante evolución Y es que les voy a comentar algo El principal error Que se comete En toda esta parte De redes sociales Es plantear la venta En redes sociales Como el único objetivo Entonces, de repente Vemos el montón De publicaciones Con venta, venta, venta Venta, venta, venta Aquí, cómprame, cómprame Y eso llega a fastidiar Entonces Nosotros como Usuarios O como consumidores Pues te cansas De estar viendo Que solamente Te quieren vender Necesitas un contenido De calidad Necesitas sentirte atendido Entonces Esta es la parte Que vamos a ver La estrategia Primero que nada Debe Descentrarse En generar Un compromiso Entre el cliente Y el consumidor La marca Partiendo de los objetivos De la empresa Y utilizar estos canales Adecuados Para cubrirlo Es decir Nosotros tenemos Que despertar En el cliente La parte del deseo Generar la oportunidad De compra Resolver Esta compra Y obviamente Crear Que el cliente Fidelice Con nosotros Y pues no nos Cambie por otra Marca ¿Sí? Ahora sí ¿Qué ventajas Tiene ofrecer Una correcta Atención A clientes En redes sociales? Bueno El cliente Primero que nada Como bien saben Necesita que lo escuchen Y sentirse escuchado Por la marca Si lo hacemos bien Un cliente satisfecho Se convierte en un cliente Fiel Al que le va a costar Mucho abandonar la marca E irse a la competencia Y esto es algo Muy real ¿No? Cada vez nosotros Estamos menos habituados A coger un teléfono Para solucionar Un problema Con una empresa O sea Ya es raro Que yo diga Voy a llamar Atención a clientes Porque para empezar Ni contesta Estamos como los bancos ¿No? Que hablas Y después de que Escuches la operadora Como 10,000 veces A lo mejor Alguien te atiende Y te da solución ¿Qué es lo que hacemos Actualmente? Pues buscamos la empresa En redes sociales Facebook, Instagram, Twitter En la que sea necesario Donde veamos Que tiene mayor presencia Mandamos un mensaje Mandamos un WhatsApp Porque queremos La respuesta también De manera inmediata ¿Sí? Ocupamos que Que el cliente Nos conteste Rapidísimo ¿No? Ahora También esta parte También es muy importante Muchas empresas Tienen mucho miedo A la parte De exponer En redes sociales Una atención A clientes Esto es Entre miedo Y desconocimiento ¿Por qué? Porque piensan Que si suben Algo relacionado Les van a Llober malos comentarios Que la competencia Va a hablar mal De nosotros Que van a empezar A decir Que los productos No sirven O si tuvimos Algún error O algún error De procedimiento De entrega Y se van a descargar Ahí Y esto nos va a Generar mala reputación Y es cierto ¿No? O sea De repente Si digo Nadie es perfecto Pueden tener Edores Que se pueden Repercutir En la parte De redes sociales Tampoco Nos van a faltar La parte De los ¿Cómo llamarlos De alguna manera? Haters Que quieren Pues En mal plan ¿No? Estar Dando lata Con la marca Dando comentarios Negativos Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Mientras que Sean perros O sean manzanas Que si el comentario Es real o no Pues ya generó Un impacto negativo En la marca Entonces Pero para evitar esto Obviamente Hay ciertas técnicas Que a pesar De que los comentarios Sean negativos Pues vamos A hacerlos Que sean positivos ¿Sí? Nosotros necesitamos Bueno Primero que nada Implementar Una estrategia Y procesos ¿Sí? Para esto Es necesario Identificar Los dos canales En los que se genera Una Una comunicación Primero que nada Es la comunicación Por respuesta Se trata de aquella Que parte del consumidor Es decir En este caso El usuario Un ejemplo En Facebook Pon un comentario En la página Y acto seguido Nosotros procedemos A contestar En este tipo De comunicaciones Un factor clave Es la velocidad De respuesta Especialmente Si se trata De un comentario Negativo Es decir Yo tengo Mi página En Facebook Alguien va Directamente A la sección A la sección De opiniones Y pone un comentario Puede ser positivo Perfecto Pero sobre todo Si es negativo Ahí es muy importante Que a la brevedad Posible Le demos respuesta Porque de repente Nos encontramos Con un comentario Oigan Hice tal Pedido Y no me ha llegado Y tú lo ves Dentro de tres semanas Por más que le quieras Contestar Le quieras dar Algún regalo Como bonificación Le quieras dar Lo que le quieras dar Para solucionar Ese problema Que tuvo Ya quedó La constancia De que Uno No le contestaste En el momento Dos De que no estás Al pendiente De tus redes sociales Ni de la parte De tus entregas Poniendo como ejemplo Esto que les acabo De comentar Y por más Que quieras hacer Para hacerlo Ahí el daño Ya está hecho Caso contrario Si es El problema En ese momento Y tú te tardas Menos de cinco minutos En contestarle El cliente Se siente atendido La desconfianza Que hay A lo mejor Porque hizo una compra En línea Disminuye Y se siente En comodidad Para poder seguir Pues esperando Después Esta parte También es Muy importante En todas las Comunicaciones De respuesta Tenemos que agradecer Al usuario Por su interacción Con nosotros Aún cuando se trata De un comentario Negativo Esto porque Es importante No podemos enojarnos Ni podemos ponernos A la defensiva Ni atacar al cliente Ya vamos adelante Vamos a ver Algunos ejemplos En el caso De que exista Un problema Debemos Ofrecer nuestra ayuda A través de otros canales Donde podamos Explicarnos Más a detalle Nuestra situación Y una vez Que lo hayamos Solucionado Volver a la conversación Online Para comunicarle La satisfacción Por haber conseguido Resolver su problema ¿Por qué es importante esto? Vamos a ponerlo Un poquito más En contexto Viene alguien Y se queja ¿Qué es lo que No debemos de hacer? Primero que nada Por ahí Ya les ha tocado Verlo en algunos Comentarios Lo mucho Que hacen Muchos negocios Es atacar ¿No? No te tenemos Como cliente Registrada O es que tú No cumpliste Con esto Tú no hiciste El otro Y empiezas a atacar Entonces cuando una persona Se siente atacada ¿Qué es lo que hace? Pues replica ¿No? Y empieza otra vez A contestar Con comentarios negativos Y entonces ya Se arma Una conversación Interminable Como bien sabemos Mientras más Mensajes tenga Y más interacción Tenga cierta publicación O cierto mensaje Pues más arriba Va a aparecer Porque tiene mayor relevancia Y entonces más gente Va a ver Ese ataque Que tenemos Con los clientes Y cuando ustedes Han visto un comentario En redes Negativo Que incluso la empresa Se presta También a ponerse Al tú por tú Con el usuario ¿Qué hacen? Ustedes quitan Las ganas de comprar Y el que termina Más perjudicado Es la empresa Que el cliente En muchas ocasiones ¿Qué es lo que sí Debemos de hacer? Pues bueno Cuando el cliente Pone un comentario Negativo Lo primero que debemos Hacer es Muchas gracias Nombre Pulanita de tal Por tu Tu punto de vista Por externarnos Tu opinión Por darnos a conocer Este problema Nos gustaría Solucionarlo ¿Tendrás algún número De teléfono Donde te podamos llamar Para poder ofrecerte Una respuesta Una solución Acorde al Problema que tiene ¿No? Acto seguido Cuando la persona Contesta Y nos mande Por inbox Nos ponga ahí mismo Su número de contacto Nosotros Les llamamos Y entonces Ya puedes solucionar El problema Con la persona Directamente Hola, ¿qué tal? Mira, te habla Soy el gerente de A ver, platícame Cómo estuvo la situación Etcétera, etcétera, etcétera El cliente se desahoga Se siente más liberado Tú lo estás escuchando Y si el error Fue parte tuya Pues bueno Lo reconoces Sabes que una disculpa De antemano Pero mira Por esto En tu próxima compra Te voy a dar Un 10% De descuento Te voy a dar Un cupón Te voy a dar Un vale De, no sé Por un desayuno Dependiendo El giro del negocio Que sea Etcétera, etcétera ¿No? Pero también Es muy importante Que no acabemos Ahí la comunicación Con el cliente Si una vez Que el cliente Tú ya lo contactaste Por teléfono Que el cliente Ya se siente Atendido Entonces Entonces regresas Ahí sí Al mensaje Y le contestas Hola, ¿qué tal? Polonita de tal Aunque tú mismo Haya sido el que haya Hablado por teléfono ¿Sí? Sabemos que ya se pusieron En contacto contigo Si tienes alguna duda Seguimos a tus órdenes Esperamos haber resuelto De la manera Más apropiada Esta situación Entonces Cuando tú le empiezas A dar un seguimiento La misma gente Se va a sentir cómoda Hay dos opciones Te va a agradecer Te va a decir No, muchísimas gracias Ya hayan mis opciones En contacto conmigo Muy amables Y cambian De tener un comentario negativo Ya cambió Un comentario positivo Y posteriormente También está la opción De que si fue una opinión Pues la cambie A que si te recomienda Ahora Suponiendo que no Que no cambie el comentario Tienes la ventaja De que por ejemplo La gente que vaya a ver Tus otros clientes Que lleguen a observar Ese comentario negativo Pues por lo regular Uno como es medio chismoso Le da click Y empiezas a ver La conversación Pero ya veo Que el comentario Fue negativo Y que tú le resolviste Te comunicaste con él Y al final Le diste una solución Y si todo eso Es en el mismo día En el mismo momento Pues ya La otra persona A pesar de haber leído Un comentario negativo Se va a llevar Una buena impresión De ti ¿Por qué? Porque eso significa Que estás al pendiente Que estás Pues dándole Como mucha seriedad A tu negocio Y eso habla muy bien De ti De esta manera Los otros usuarios Se convierten en espectadores De una comunicación satisfactoria Con tu empresa Que a final de cuentas Eso es lo que requerimos Independientemente Si el comentario Es negativo ¿Sí? Ahora Otra de las comunicaciones Que se hacen Es la comunicación Proactiva En este caso Nosotros como empresa Somos los que buscamos Mejorar la experiencia Del consumidor Compartiendo contenido De interés Que pueda beneficiarle En su vida Y este contenido No solamente Nos va a ayudar A mejorar la presencia Y el posicionamiento online Sino que también Va a facilitar Y reducir el volumen De consultas Porque podemos contestar Algunas dudas Del cliente ¿Cómo es esto? Por ejemplo ¿Qué era lo que les comentaba Hace un momento? Cuando nosotros Sacamos contenido A la parte de redes sociales No podemos enfocarnos Simplemente en vender En el yo-yo Yo vendo Yo te doy Yo no Tenemos que darle Contenido de interés Por ejemplo Darles los beneficios De mi producto Pero sin Que sea muy obvia La parte de la venta ¿No? ¿Cómo puede utilizar Determinado producto? ¿Cómo puede Por ejemplo Si es una agencia de viajes Y tú estás vendiendo Un viaje Un ejemplo A Vallarta Pues puedes darles tips De qué ropa llevar De qué lugares visitar O sea Contenido que sea de interés Para esto ¿No? Ahora Si tú estás Un ejemplo O sea Vendiendo productos De limpieza Pues puedes darles tips De cómo poder Limpiar para que quede Más blanco De qué productos No debes de combinar Para evitar Que te dé una intoxicación ¿Sí? O por ejemplo O por ejemplo Determinado detergente En qué ciclo de lavado Es el más conveniente O sea Cosas que sean de interés Y que obviamente Vayan de acuerdo A lo que tú estás Vendiendo ¿Sí? Esto le va a ayudar A beneficiarse ¿No? Y sobre todo Y sobre todo también Por ejemplo Si tenemos Ya productos Que son más técnicos Pues podemos empezar A tener Post Con relación A las preguntas Que el cliente Tiene ¿Sí? Ejemplo Si también te dice Que cuáles son Las formas de pago Pues bueno Haces un post O donde vienen Las formas de pago Donde viene Es el método de compra Donde les das El método de entrega Pues hace una infografía Con todos los tiempos Que tú ya tienes calculados Para que entonces La gente los pueda ver Y muchas veces El hecho de ver Todas estas preguntas Frecuentes Vamos a llamarlo así Ya en imágenes Ya en post Ya con contenido Que va directamente Desde la red social Nos evita Que la gente Nos esté preguntando Y preguntando Y preguntando Y preguntando ¿No? Ahora Vamos a tener Algunas recomendaciones Cuando tenemos Contacto directo Con los clientes Por modo de redes sociales Primero que nada Y esta es como La reina De todas las recomendaciones Debemos evitar La polémica ¿Sí? No debemos Entrar en polémica Con los clientes Ni llevarles La contraria Esto siempre va a resultar Altamente negativo ¿Sí? Si no tenemos Ahí aplica también El decir Si no tenemos Nada bueno que decir Mejor no digamos nada Literalmente Ahora Debemos de dar Respuestas cualificadas Debemos conocer Los temas más importantes Para la comunidad Para tu público objetivo ¿Cuáles son sus preocupaciones? Perdón ¿Cuáles son sus dudas? Todo esto nos va a ayudar A preparar respuestas Más adecuadas Y completas Porque no hay nada peor Que dar una respuesta Lo mejor Si no sabes Pues no contestas En lo que investigas Pero nada Deja peor A una empresa A una marca ¿Sí? Que da una respuesta Que sea errónea Ahora Hay que ofrecer Soluciones de valor ¿Sí? Tenemos que esforzarnos En que nuestras respuestas Aportan soluciones E información de valor Para nuestros clientes Y que mejoren La experiencia del usuario Tenemos que ser agradecidos Y esta parte también Es como muy importante ¿No? No se nos debe de olvidar Es importante agradecer Al cliente su iniciativa De la forma adecuada Y motivarle A seguir usando El servicio de atención A clientes Independientemente De si la cuestión Es positiva o negativa Siempre Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Por tu opinión Por tus palabras Estamos tratando de mejorar Pero siempre En un lenguaje Agradecido ¿No? Esta parte también Es muy importante Que a veces Cuesta un poquito de trabajo Pero hay que reconocer Los errores Y ofrecer las disculpas ¿Sí? En la mayoría De las ocasiones El cliente realmente Quiere mejorar la experiencia Por eso te está escribiendo ¿Sí? Por eso te está escribiendo Si ya tuvo una incidencia Con nuestra marca En la cual En mayor o en menor medida Vamos a tener que Tenemos un grado De responsabilidad Una buena recomendación Es primero Comenzar por reconocer el error Obviamente Cuando sea oportuno También es importante Hay que Disculparnos Y ofrecerle la solución Al problema Siempre que esté A nuestra mano Y si no está A nuestra mano Pues bueno Deberíamos tener preparada Una compensación Para el usuario Mientras estudiamos El nuevo caso Ejemplo A veces Algo que se escapa De nuestras manos Pues es la parte De las entregas Cuando nosotros Vendemos algún producto Y tenemos que enviarlo afuera Sobre todo Digo ahorita Ahorita a lo mejor Ya está un poquito Más normalizado Pero antes Por ejemplo Cuando empezó Todo lo de la pandemia Que no había mucho La parte de las entregas ¿Qué pasaba? Se retrasaba muchísimo Y con justa razón El cliente estaba molesto Pero indirectamente Pues nosotros Éramos los culpables Anteojos Del cliente La realidad es que La paquetería Es la que no llevaba De acuerdo Pero A final de cuentas Nosotros tampoco Podemos ir Poner y decirle En redes sociales Al cliente No es mi culpa Es culpa de la paquetería Que no esté entregando Aunque así sea Tenemos ahí Que entregar Una compensación Darle alguna solución Para que el cliente Pues Se sienta apapachado Y siga confiando Obviamente En hacer las compras Ahora Si el error Si es de nosotros Un ejemplo Si alguien Está dando una mala atención O algo que no podemos Corrobar en ese momento Simplemente Hacerle Agradecer Como ya lo dijimos Hacerle conocimiento Que vamos a checar Esta cuestión Se va a tomar Asuntos Cargas en el asunto Vamos a trabajar En mejorar el servicio Etcétera Pero sí reconocerlo No podemos ponernos Volvemos a lo mismo Al tú por tú Con el cliente Porque entonces Ahí se va a desatar La polémica A todo lo que va Tenemos que ser Empáticos Ahora En el servicio Atención a clientes Se valora mucho La capacidad De escucha Y de empatía Si fallamos En este primer punto Todo lo demás Va a dejar De tener sentido La persona Que esté atendiendo Redes sociales Así sean ustedes Mis únicos Sabemos que muchos Como emprendedores Hacemos la función De todo lobo Y estamos vendiendo Estamos haciendo Administración Contabilidad Y redes sociales Y si ustedes Lo van a estar haciendo Aunque tú sepas Que el cliente No tiene la razón Tienes que ponerte Del lado del cliente Y tratar de ver Cómo se sentiría Él en esa situación Tenemos que ponernos De su lado En este punto Y algo también Muy importante Digo El último punto Pero no por eso Menos importante Es la parte De la claridad Tenemos que utilizar Una comunicación clara Directa y concisa Si tenemos que ser breves Y directos Al asunto Sin rodear Pero haciendo sentir Al cliente Que le estamos escuchando De forma personal Y cercana Esto implica No copiar y pegar Respuestas De manual No podemos Poner la misma respuesta A todos Sobre todo Cuando son casos Como bien lo comentamos De comentarios negativos ¿Sí? Debemos de tener Sí nuestra guía A lo mejor Ya una guía Elaborada Con agradecimientos Etcétera Pero cuando ya es Un problema más concreto Debemos empezar A contestarle De manera más personal ¿Sí? Aquí es la parte Muy, muy, muy importante En la cual Si nosotros damos Claridad Evitamos la polémica Van a empezar a ver Como todos Estos comentarios Negativos y positivos Van a empezar A dar la diferencia Entre cómo Nos ve la gente Si tienes muchos Comentarios negativos Pues bueno Entonces ahí Tienes que ver Cuáles son los puntos En los que todos Estos comentarios Pues coinciden Para que tengas Un punto Para empezar a mejorar La parte de tu atención A clientes Ahora ¿Cómo podemos Empezar a A gestionarlos? ¿No? Todo lo que es la parte De nuestra reputación Online Uno de los problemas Que se les presenta A las empresas Y por el que suelen Negar dar este tipo De servicios Es precisamente La parte del miedo A la avalancha De comentarios negativos Que se pueden dar Ante el resultado De una acción negativa ¿No? De una mala decisión Y es que la realidad Es que los usuarios Pues vamos a ser Millones No solemos Utilizar la parte De atención A clientes Para compartir Halagos Y para dar las gracias Son pocos Los clientes Que lo hacen Casi la mayoría Los utilizamos Para quejarnos De un mal servicio ¿Sí? Entonces pero Como bien les comento Manejando bien Las situaciones Es posible Perdón Convertir esta amenaza En una oportunidad Para lucirse Y destacar De la competencia Tenemos que estudiar Muy, muy, muy bien La parte de la situación Antes de actuar Debes valorar La situación Que ha provocado Ese comentario negativo ¿Sí? Si de verdad Se debe a un problema Provocado por la empresa Hay que asumir Las culpas Y darle una solución Lo más satisfactoria posible Si la queja Proviene de un usuario Empadado Que no tiene la razón No hay que culparlo Que era lo que veíamos Hace un momento Hay que intentar Razonar con él Y darle una solución Intermedia Demostrándoles Que nos importa ¿No? Ahora Si la queja Proviene de los trolls Hader Como les llaman ahora Pues hay que No darles demasiada importancia No hay que alimentarlo No hay que empezar A escribirle Porque entonces Los usuarios Van a salir en defensa Y de ahí Se puede armar Un show Pues Muy crítico ¿No? Como bien lo comentábamos La parte de empatizar Con el usuario Debes ser capaz De escucharlos ¿Sí? Puede que el problema No haya sido culpa No haya sido tu culpa Pero debes ser capaz De escucharlo A lo mejor La incidencia Es por culpa De un distribuidor O de cualquier otro Intermediario Que ha provocado Ese descontento Debes comprender Que tanto O sea Para ese cliente El único responsable Eres tú Porque al final de cuentas Es con el que tuvo El trato directo Y fue el que le entregó Su dinero Entonces Necesitamos Aquí encontrar Como el punto intermedio Y tratar de Ayudarle en medida De lo posible Esta parte Es también muy importante Hay que hacer un seguimiento Si ya hablamos con él Pues entonces No hay que dejarlo Como Ya hablé con él Que dentro de 22 días Le va a llegar su paquete Y ahí se queda ¿No? Debemos de ser Muy cautelosos Con esto Porque si no Pues el cliente Se va a sentir Abandonado Y si la compra Fue por internet Muchos pueden llegar A pensar Que se trató De algún fraude ¿No? Del mismo modo Que procederías Con una comunicación Vía mail O vía teléfono Puedes realizar Un seguimiento Del usuario De forma online Para saber Si finalmente Ha resuelto Su problema Si ya le llegó El paquete Lo mismo Exactamente igual Lo vas a poder hacer A través de redes sociales Sea amable Y ten paciencia Esta parte También es muy importante Si los clientes Se van a sentir valorados Y sabrán Que te importa Por más mala Que sea la situación Con un usuario No debes perder Los nervios Este servicio Va a representar A tu empresa Así que habrá Que demostrar Profesionalidad En todo momento Aquí digo Si en algún momento Me llegan a ver Porque siempre es el que Tomo como ejemplo Espero que Que lo tomen Por el lado Amable Pero quiero compartirles Una imagen Un segundo De una empresa Que no he escuchado Estos comentarios Pero si alguien Lo conoce O no lo conoce Pues bueno Ya ahí le pasa el tip Ya no digo el nombre Porque lo están viendo En pantalla Entonces tenemos En la parte De comentarios 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 buenos Recomiendan No recomiendan Pero hay uno En específico Alguien no lo recomendó Y lo primero que vemos Es que la empresa Empieza a contestar En un tono Pues molesto Empieza a contestar En un tono Pues molesto Digo No voy a entrar Un poquito más A detalle Ya ustedes se pueden Meter directamente A sus redes Echar chisme Pero podemos ver Que empieza Contesta uno Contesta el cliente Contesta la empresa Contesta el cliente Y empiezan a caer En ofensas Empiezan a caer En mentirosos Y honestamente Pues La manera En la que se Y creo que ya borraron Algunos comentarios Porque había más Si ustedes empiezan Están leyendo por ahí Un poquito de lo que De lo que viene Digo no voy a tomar El tiempo para estarlo leyendo Pero pueden darse cuenta De que efectivamente Es algo Que te incomoda ¿No? Tanto Nosotros no somos A los que se lo está diciendo Pero llega a ser Un poco incómodo Entonces este es el ejemplo Perfecto de lo que No se tiene que hacer ¿Sí? Preferible Aquí que hubiera sido Lo correcto Hola que tal Muchísimas gracias Por tus comentarios Nos pudieras dar Algún número De teléfono Donde podamos Comunicarnos contigo Para poder darle Atención personalizada A tu casa Ya si el cliente Contestó O no contesta Para darles Un número de teléfono Eso ya sale sobrando Ustedes ya quedaron Vienen a estar despidiendo Llega otra persona A ver un comentario negativo Y pues bueno Pasa No pasa Al mayor cuidado Pero como ya les comenté Somos chismosos Vemos el comentario negativo Y vemos el montón de mensajes Y empezamos a leer Empezamos a leer Y lo único que hace Este tipo de comentarios Y este tipo de Respuestas Por parte de la empresa Es hacer Quedar mal a la empresa Ya no sé Quién haya sido Si fue el dueño Si fue un community manager Si fue quien haya sido El que haya contestado Este es un ejemplo Perfecto De lo que no se debe de hacer Entonces vamos a seguir un poquito Ahora parte también De la misma Atención a clientes En redes sociales Como ya lo vimos Es antes de que me compre Durante la compra Y después de la compra Todo esto va a hacer Que tengamos una generación De experiencia de usuario ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hay ciertos tips Que vamos a poder Hacerlos Primero no hay que asumir Ni hay que dar por hecho Nada Si tenemos una duda Por algo Hay que preguntar Con exactitud ¿Qué duda? ¿Cómo fue que se originó El problema? Para entonces poder Darle una solución Porque lo peor Que podemos hacer Es asumir Ojo, aquí también Permite que el cliente Se descargue Ofrece una disculpa Y hay que actuar Para solucionarlo Ya el cliente Dijo todo lo que tenía Que decir, etcétera, etcétera Nosotros sin perder la calma Una disculpa Por lo sucedido O gracias Por tus comentarios Y entonces Hay que dar una solución Contacta al cliente Después de que se resuelva La situación Hay que agradecer El contacto Y mostrarles el interés ¿Sí? Una vez que ya Este solucionado Cuando ya le llamamos Ah, mire qué tal Mire, ya solucionamos El problema de la entrega Le van a ir a entregar En media hora Le van a entregar Dentro de tres días Dentro de un año Así sea Esperemos que no Hay que estar en contacto Con él Y mostrarle La parte del interés Y como bien lo comentamos Una vez que ya tengamos Vía telefónica Resuelto el problema Nos vamos A la parte de internet De redes sociales Donde él puso ese comentario Y volvemos a dar Ese retro ¿No? Hola, ¿qué tal? Pulanito, ¿qué tal? Mira, sabemos que Te comento Tu paquete ya está Por ser entregado Ya se solucionó Y también Sabemos que tienes Un descuento Para tu próxima compra Agradecemos Una disculpa de antemano Por las molestias causadas Y agradecemos Tus comentarios Si tienes alguna duda Estamos a tus órdenes Entonces La gente se siente importante ¿Sí? Y como bien les comentaba Hay que personalizar La conversación No hay que hablar Como operador No hay que escribirlo Como si fuéramos un robot Hay que personalizarlo Con su nombre Y obviamente Con las características Del problema Y la solución Que le acabamos de dar Ojo, esta parte Es muy importante Nunca digas no E indica el tiempo Que tardará En solucionarse La queja Ahora Aparte del no Hay otras palabras Que nunca podemos Decirlas Ni por teléfono Ni escritas A ver si Creo que Y sobre todo La parte de no Digo, hay más Pero son las que se me vienen Ahorita a la mente ¿No? El a ver si Te genera Falta de seriedad Y profesionalismo Que no sabes De lo que estás hablando El crees De igual manera Y el no Cuando te dicen no Tú te pones a la negativa Porque tú lo que estás tratando De hacer es que te resuelvan Y si te dicen no Pues ya pones de antemano Entonces hay que hablar Siempre en un lenguaje positivo Y A ver, permíteme checar Si no sabes en ese momento En cuánto tiempo Cuál solución le puedes dar Ok, mira Perfecto Ya tengo tu información Regálame por favor 5 minutitos Para checar Qué fue lo que pasó Te vuelvo a regresar la llamada Si le dijiste en 5 minutos Si le dijiste en una hora O si le dijiste Que mañana le vas a volver a llamar Hay que hacerlo en ese tiempo No después Eso también es muy importante También esta parte Es muy importante Hay que pedirle al cliente Que califique la compra Si una vez que ya se solucionó Y todo lo demás Pues sí hay que pedirle al cliente Que nos haga el favor De poner en redes Un comentario positivo Porque ya le solucionamos El problema que él tenía Hay que crear concursos o eventos Estos hay que Ofrecer un beneficio Por participar en algún proceso ¿No? Entonces digo Es algo que hace Que la marca Se empiece a involucrar Un poquito más Con la parte de la gente Y sobre todo Hay que tener un trato amable Hay que reconocer Recompensar Incentivar Y celebrar Que el cliente Pues esté en contacto Con nosotros Y nos compre ¿No? Esta parte Es como Muy muy Esencial Nosotros tenemos Que empezar Al momento de Hacer toda nuestra Estrategia de redes sociales A medir la satisfacción Del cliente Hay que preguntarle Al cliente Qué tan dispuesto Está para recomendarte O adquirir un producto O servicio Nuevamente contigo Esto nos va a ayudar A que nosotros Sepamos Cuáles son nuestros Puntos débiles Y podamos mejorarlos Por ahí creo que se perdió Un poquito La señal Ahí Listo Ahí Espérame 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 Que algo Aquí se me Trabó la compu Listo Listo Sí Por ahí se Trabó el último Pero ya Todo bien Listo Ahí estamos Ay Algo le pasa Algo le pasa A mi cámara A mi compu Sí No te preocupes Y bueno Por último Repites tus redes sociales Para cualquier duda que tengan O te quieran contratar A algún otro servicio Claro que sí Mira te comento Nos pueden buscar a través de Facebook Como creative.mexico Y de igual manera Por ahí les Les paso Lo que es la parte del enlace Si tienen alguna duda Digo Y las personas Que les voy a dejar Mi número de teléfono El número de WhatsApp Del negocio Es el 477 401 7582 Sí 477 401 7582 Y de igual manera Paul Hacerles una invitación A todos Las personas Que por ahí Las primeras 5 personas Que se contacten Con nosotros De manera directa Y nos digan Que vienen de aquí Aparte de hacerles llegar El material De lo que acabamos de ver Les voy a regalar Una asesoría De media hora Por vía Zoom Para platicar un poquito De su proyecto Y ya sea que ataquemos La parte de atención A clientes Y podamos ver Algunas dudas Que tengan Con gusto Por ahí Sin costo Se los vamos a A estar haciendo Excelente Excelente Las primeras 5 personas Que te contacten Este Ya que te digan Aquí Y ya tú Te pones de acuerdo Con ellos directamente Sí Nos ponemos de acuerdo Directamente Ya nada más Factamos un horario En el que ellos Tengan también disponible Sí Y por ahí Tendremos una Una asesoría Sin costo Para ellos Para todas las dudas Que pudieran tener Con respecto Ya sea a lo que Se explicó ahorita Porque digo También de repente El tema es Muy extenso Para de repente Acortarlo en tan poquito Tiempo Y también Cabe aclarar Que pues Cada una estrategia Se va a manejar De manera diferente De acuerdo al giro De cada una De las empresas No es lo mismo Un servicio Que un producto Entonces Para que pueda Quedar un poquito Más claro Perfecto Saray Pues muchísimas Gracias por tu participación Muy valiosa Tu plática Tu charla Esperamos Que para quien Vea esto después Más adelantito Más tarde Pueda contactarte Y pueda Ganarse Digamos Esta asesoría Gratis Perfecto Estamos en contacto Paúl Te agradezco Muchísimo Tu atención No, gracias a ti Por todo lo que nos compartiste Igual estamos en contacto Ahí para hacer más cosas Próximamente Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias